Son las 3 horas con 45 minutos, vamos a revisar a continuación el panorama internacional y hablamos del caso Lavallato y las investigaciones que se vienen desarrollando. Se recuerde el escándalo a raíz de los mensajes que se han difundido por medios de comunicación de Brasil. Y por ello el ex juez y ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, debe comparecer hoy ante la Cámara de Diputados para explicar este escándalo que enfrenta por inéditos que promete sobre todo el resultado y la aprehensión de Luis Inácio Lula da Silva a través de estos mensajes. El presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara ha confirmado la presencia de Moro, quien la pasada semana debió asistir a esta asamblea, pero justificó su ausencia con un viaje a Estados Unidos dentro del marco de una visita en materia de inteligencia y seguridad. Desde el 9 de junio pasado, el sitio digital de Intercept publica una serie de conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavallato a través de diferentes plataformas de mensajería. Se han filtrado otros mensajes privados que también complican la situación de Moro.